El mundo es muy divertido de explorar Mirando alrededor aprendemos más y más La naturaleza una sorpresa es Las estrellas del ocaso y la salida del sol Las cosas cambiando están, vienen y se van De principio a fin la vida continuará Las cosas cambiando están, vienen y se van De principio a fin la vida continuará Mira a tu alrededor ¿Quieren conocer a nuestros amigos de Baby TV? Suscríbanse ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!